Boxeo y una noche inolvidable para dos compatriotas. Lo que fue la última era en el Montichelo, en el Casino Montichelo. Miguel Aguja González reteniendo con éxito su corona continental y Daniela La Leona-Cenjo alcanzándola por primera vez y además con un notable knockout. Vamos a revisar detalles a continuación con José Tomás Lambert. Una noche de ensueño. Bebió el boxeo chileno el sábado en el Arena, en Montichelo. Daniela La Leona-Cenjo y Miguel Aguja González tuvieron una redonda jornada y ambos son monarcas latinoamericanos de la Asociación Mundial de Boxeo. Comenzamos con Daniela-Cenjo. La Pugil Valdiviana tenía al frente a Carlota, la Liebre Santos de Panamá. En combate válido por la categoría Super Mosca. El desafío era grande y las ganas de Asenjo lo eran aún más. Con todo salió La Leona y eso se vio reflejado. Solo tres asaltos duró la Caribeña en el cuadrillerato. Ya que Daniela con extraordinario knockout logró la victoria y el cinturón latino por primera vez en su carrera. La verdad es que, como dije, nos entrenamos mucho. Traté de hacer un trabajo mucho más consciente, mucho más inteligente en este combate. Bueno, y gracias a mi esquina eso se pudo replicar. Traté de hacer caso a lo que me decían y bueno, salió a la mano que tanto esperábamos y que tanto trabajamos. En mi primer knockout estuve mucho tiempo tratando de que esto fuera así. Y bueno, y hoy fue el momento en esta noche llena de gente linda y contenta. Triunfazo de La Leona, que como no, tuvo dedicatoria especial. De aquí al mundo un saludo a toda mi gente de Valdivia, los quiero mucho. Bueno, y a todo Chile, todo el apoyo de toda la gente que me escribió. Muchos cariños para todos. Posterior a las mujeres vino Miguel Aguja González. El nacional tenía al frente al nicaragüense Yader Chocolate Mendoza. Un gil que incluso peleó alguna vez por el título del mundo. Era la quinta defensa de la aguja en la categoría Super Mosca y no decepcionó. A partir del cuarto asalto se afirmó en el combate. Y tras 11 rounds y por decisión unánime, Miguel Aguja González sigue siendo el monarca latinoamericano. Es que estoy constantemente entrenando. O sea, siempre me están trayendo los rivales duro a mí. Así que tengo que estar listo para todas las peleas que me parecen ser monencio. Soy un boxeador muy fuerte, con mucha más experiencia. Los centroamericanos siempre no han llevado adelante en lo que es el boxeo. Había peleado con boxeadores mucho más pesados que yo. Y pude sacar la pelea adelante. Y junto a mi esquina lo pudimos medir bien. Las metas de la aguja están claras. Actualmente figuran el puesto 3 del ranking mundial. Y llegar al 1 es el objetivo. Esperemos que ahora quedemos en el número 1. Y si quedamos en el número 1 ya quedaríamos obligatorio con Khalid Jafai, que es lo que queremos. Fue la gran velada donde Daniela, la Leona, Asenjo y Miguel Aguja González con sus victorias... ...coronaron una extraordinaria noche de boxeo para nuestro país. El boxeador se ve en el futuro para ambos contendores, ambos pujiles chilenos, tanto en damas como en varones. Aguja González se encamina sin duda ya directamente. Es cosa de tiempo. Quizás si algo más, por supuesto, de trabajo por parte de promotores para que pueda llegar a disputar título al mundo. Y en el caso de Daniela Asenjo, se ha reformado una de las líderes del boxeo femenino en el último tiempo.